Hola Jair, muy buenos días, bienvenido a la revista Whatsapp. Gracias, muchas gracias. Actualmente estamos en el otro sencillo peruco. Gracias, gracias. Y sabemos que fue grabado en su autoridad en la vitalidad. Exacto, el disco. Ok, cuándonos un poco de cómo fue grabado el proyecto de Bob Benocho. Bueno, Bob Benocho es una propuesta que yo hice para este disco y para mi disco inédito que sigue. Porque es un personaje que ha estado ahí en mi vida durante mucho tiempo. Yo soy de la idea que un productor tiene que dejarte ser parte de un disco, no nada más vocalmente. Debe que dejar involucrarte en los temas, en los tiempos, en el tono, en la mezcla, en todo lo que conlleva un disco, ¿no? Todo lo que es hacer un disco. Bob Benocho y yo hicimos un disco en el 2004 con un productor que se llama Emanuel Rupinego. O sea, estuvimos trabajando en un disco italiano. Un disco que se grabó en Italia y yo metí la voz en México. Entonces no tuve la oportunidad en ese disco de involucrarme en toda esta parte. Y siempre me dijo, a mí me hubiera gustado que en este disco te hubieras metido y te hubieras empapado con nosotros de este disco. Entonces no hubo esa oportunidad. Y siempre que iba a hacer un disco pensaba en Bob Benocho. Y por una cosa o por otra trabajaba con otros productores. Hasta que ahora llegó la oportunidad de poder hablar con él y decirle, oye, tú has adquirido experiencia en este tiempo. Yo también. ¿Por qué no nos juntamos y hacemos de este disco que viene algo tremendo? Y lo hacemos sobre todo muy moderno porque era un disco clásico. Entonces tuve la oportunidad de estar en Milán, Italia, grabando con él. Y me dio la oportunidad de estar en todo el proceso. Fue maravilloso, maravilloso para mí. Este disco es una huella digital para mí. ¿Te ha marcado? Me ha marcado, sí. Es el parteaguas. A pesar de que es hasta el sexto disco, es el parteaguas de mi carrera. ¿Por qué es una balanza que a mí no se hace como otro disco? Bueno, Camilo Sexto es un personaje que ha estado en mi vida desde la niñez. Yo creo que en toda Latinoamérica y España hay muchas mujeres. Es un cantante, es un autor, es una arreglista, es una persona, sabemos, talentosa, con grandes canciones y todo. Pero aparte de eso, es una persona muy querida. O sea, Camilo Sexto, la gente le tiene un cariño y un respeto tremendo como intérprete, como persona. O sea, de cualquier manera, él siempre tiene una magia en el recuerdo de la gente. Entonces, Camilo Sexto no tiene un tributo. Es curioso, pero nadie le ha hecho un tributo. Y yo lo conozco de hace tiempo. Y había pensado en hacerle un tributo, pero no sabía cuándo iba a llegar. Y un día la izquierda me dijo, oye, le voy a hacer un tributo para Camilo Sexto. Entonces, fue así como, por supuesto, o sea, por supuesto, vamos a hacerlo. Entonces, esa fue la idea. Y sobre todo, que a mi padre le encanta Camilo Sexto. Se tiene mucho que ver y yo no voy a cantar a todos. ¿En algún momento él estuvo acompañando en el proceso de producción? De hecho, Camilo Sexto lo traemos un poco perdido ahorita. Lo traemos un poco perdido en cuestión de que no sabemos si está en los bandas. Si está en Miami. No está ahorita como muy apegado al rollo de la música. Está un poquito como retirado ahí, un poquito alejado. Nos dio el permiso para grabar el disco y todo el disco y hacer lo mandamos. Y estamos esperando respuesta, a ver cuándo podemos juntarnos, escucharlo, saber qué va a pasar. ¿Y al pensar en el momento de yo con él? Mira, eso sería increíble. Sería para mí lo novio, gracias a él. Y hay otra cosa que se me antoja. Es grabar mi voz en sus pistas, en las originales. A eso me encantaría. O sea, agarrar la misma canción que él hizo con el nombre de Perdóname. La clásica de él, así de los setentas, conseguir esa pista original y meterlo. Eso me encantaría. Grabar con el micrófono de esa época en un estudio que tenga ese tipo de formato. O sea, algo de nuevo. ¿Y le gustaría hacer un video también así como a esa versión? No, sí, me encantaría. Me encantaría. ¿Qué ha funcionado tu música desde el final sencillo que sucede hasta el día de hoy? Siento que cada disco me ha ido dejando cosas nuevas. Cada vez que nos hemos ido exigiendo más en cuestión de canciones, de que las canciones sean con más melodía, con más contenido, con más letra, con más exigencia. Pero ahora sí, o sea, en este disco creo que nos volvamos la barda también, porque las canciones de Camino Sesto lo tienen todas. O sea, todas las canciones son como un traje a la medida para él y él es un gran interpel. Entonces, creo que canción tras canción que hemos ido grabando, hemos ido aprendiendo mucho más y yo también me he ido exigiendo mucho más a mí. ¿Tú tienes que decirte algo? ¿Sí? Sí. ¿Y tú haces eso en santiago? Mira, muchas de las rolas han sido una cuestión de amor y de desamor. En relaciones, si alguna vez lastimaste a alguien, si alguna vez le hiciste algo sin querer a alguien, también puede salir alguna letra. Pero creo que es el momento de tu vida, las mejores canciones salen cuando estás pasando por un trago magico. Definitivamente, o sea, si tú estás tranquilo y está todo bien y todo está estable y todo va bien y te sientas y compones, haces una canción bonita, ¿no? Y muchas veces yo me junto con otros compositores y pensamos la letra y pensamos de qué se te va a tratar la canción y qué va a decir y para dónde va, esta frase le queda bien aquí y esto no. Pero cuando estás en un momento de conflicto, la canción entra sola, o sea, las culpas, ¿no? O sea, eso es lo que pasa con las canciones. Yo, mi disco y mi disco y mi disco que tengo ahora, ahora estoy en un momento muy estable, pero estuve en un momento en el que no, pero me sirvió muchísimo. O sea, estoy feliz con ese disco y también es una parte muy importante de mi vida que voy a plasmar ahí. Yo creo que vamos a salir en un año más, un año y medio más, tal vez. ¿Estás esperando? Sí, 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 yo tengo mi novia y se llama Regina y resulta que estuvimos de novios por mucho tiempo y de repente nos separamos un mes y fue por un error mío. Entonces es cuando sale la máquina, sale la máquina. Ahora para hacer el siguiente disco me voy a volver a pelear con él. Ya planeándolo, ¿no? Una buena terapia.